de Jesús sacramentado. Al centro, sobre un anfil dorado, contemplamos la Santa Biblia que se encuentra abierta en el pasaje de San Lucas, capítulo 34, el cual se centra en la adicción del Alcánjel San Gabriel a María San Cristo, de donde sobresale el primer relitario de Cristo, la venerada imagen de nuestra madre en la imaginada Concepción, ataviada por una tunicera en un brocado balanceado, ricamente constituido con hilos de cero. Acompaña a esta tunicera un mazo azul jazmín con rosas y estrellas formadas en hilos de oro. Agradecemos por favor a las personas que nos acompañan en esta tarde un lobo de silencio y respeto. Por favor, recordemos que estamos en la Santa Iglesia. Por favor, les agradecemos silencio. La Santísima Virgen corta una fina joyería donada por familias de bodas. Enmarca en este complejo dos filaterias con el mensaje Cien años procesionados. Posteriormente contemplamos la medalla del nombramiento como vecina distinguida de la ciudad por la Municipalidad de Guatemala. En la parte posterior se observa a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un violín en sus manos, acompañada por dos ángeles, uno de ellos tocando un órgano y el otro sosteniendo las partituras del Ave María. Complementan el adorno con padres de San José y guías de flores. A continuación, invitamos al señor alcalde auxiliar Oscar de León para que pueda dar lectura del nombramiento a la invaculada prescripción como vecina distinguida de la ciudad de Guatemala. Agradeciendo también la presencia del padre Oscar Rodríguez y del encargado general Gustavo Padua. Buenas tardes. Reciban en nombre del alcalde a la Comunidad un gran saludo de año nuevo, esperando que este año esté formado a las mujeres a todos ustedes y a todas sus familias. Es para mí un honor el padre Oscar Gustavo estar aquí esta tarde, el número de enero de los 22, para la lectura de la resolución del Consejo Municipal mediante la cual se declara vecina distinguida de la ciudad de Guatemala a la vicinidad con la concepción conocida como Virgen de la Fuerza y continuación a los que permiten la pasaría para tener ingresos. Resolución 1.34.48.20.21 El Consejo Municipal Guatemala 17 de diciembre del año 2021 en sesión ordinaria se declara el día de hoy punto 17 del acto número 141 con base en los antecedentes y los artículos 253 de la Constitución Política de Guatemala ley 35, 38, 39 y 40 del Código Municipal decreto número 12 y 2 del proceso de la República de Guatemala se resolvió lo siguiente número 1 declarar como vecina distinguida a la vicinidad con la concepción conocida como Virgen de la Pórmora por solicitud realizada por el párrafo del asesorio territorio nacional del grado Corazón de Jesús y el COCODE para los alcanzar de la zona 1 en conmemoración de los 100 años de su recogido procesional número 2 que se trataba en los presentes de vigencias a la Secretaría General para los efectos correspondientes y su cumplimiento inmediato así es que era declarada vecina distinguida de la ciudad de Guatemala muchas gracias señor abogado nuestro adentro saludo también alcalde a su consejo agradecemos esta bondad este feste tan hermoso y pedimos a esta Virgen que siempre les proteja les ayude y les vienda y que la alcalde esté siempre al servicio de los que realmente lo necesitan muchas gracias señor abogado aplausos 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 el encargado general del comité de procesiones del santuario el señor Gustavo Palomo a dar unas palabras de agradecimiento buenas tardes estimado pueblo de Dios mi nombre del consejo parrugial la comunidad salesiana y el comité de procesiones y por supuesto de su padre párroco Oscar Rodríguez agradecemos su apoyo internacional en este último momento de las últimas 24 horas en el cual hemos cambiado los planes por acatar estrictamente las indicaciones del ministerio de salud gracias de corazón a las personas que nos han escrito a altas horas de la madrugada manifestándose que van a estar aquí ofrendando su pólvora sus flores su preparación a nuestra santísima madre por ello mismo en nombre de la comunidad agradecemos queremos en nombre del comité hacer especial agradecimiento por este centenario porque recuerden que si no tenemos un buen guía nosotros como comité podemos tener la mejor intención de trabajar pero sin el apoyo de una cabeza espiritual esto no es posible este año ha sido mayor titánico para el comité de procesiones para lograr las metas que están plasmadas el día de hoy pero esto es gracias al respaldo de usted padre Oscar gracias por su apoyo gracias por siempre estar detrás de nosotros impulsándonos a ser cada día mejor humildes y por favor queremos en nombre del comité entregarle la condecoración del centenario procesional de María Santísima a lo que pido un fuerte aplauso gracias muchas gracias a continuación invitamos a nuestro y espiritual padre Oscar Rodríguez para que nos dé su bendición y autorización para dar inicio a este solemne cortejo procesional nuestro auxilio es en nombre del señor y en su ansiedad que nos dé su bendición conceda el señor a los fieles de esta comunidad encontrarse unidad en la iglesia en la abundancia de la misericordia te pedimos que bendigas esta alma que ha sido preparada para la Santísima Virgen María que nuestra acción de gracias llegue a mi corazón y recibamos de ti la mejor bendiciones por Jesucristo nuestro señor amén y contemos a la Santísima Virgen y Virgen por el pueblo de Guatemala Virgen Santa amén a nosotros la pandemia trae paz y armonía y recibe el saludo de este pueblo que te dice Dios de Santa María que en la gente de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María amén de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en estos momentos haremos un punto de silencio en memoria de todas las personas que debido a la pandemia del COVID-19 ahora gozan de la presencia del Señor amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento solicitamos al Padre José Rodríguez que pueda tocar el tinte para que sean levantadas las sumas que portan a nuestra amada Madre María Inmaculada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!